y antes de seguir con nuestra travesía hacia la península de macanao vamos a parar a comer algo en el Iquín que es un desarrollo turístico bien bonito de playa al agua pasando por el puente de macanao me dijeron que de ahí se podía saltar y sin pensarlo me lance un buen salto pura vida la península de macanao es un lugar extraordinario y poco habitado por su clima árido y muy caluroso siempre es oportuno beber algo refrescante como el jugo de caña de azúcar la cual aún es cosechada en algunas partes de la isla caña de azúcar saca la caña la muele es espectacular me recuerda a la hay una bebida en españa en valencia se llama horchata que se hace con con una con una pasa pequeña igualito un contraste en la isla desierto aquí al lado tenemos el mar pero como que la gente en esta parte vive diferente porque hay un cambio de cultura o un cambio de estilo de vida porque es como diferente al al que hay en la otra parte de la isla como se ve es seco completamente seco se ve laguna se ve nota la calor está muy fuerte macanao está ubicado al oeste de la isla junto al parque nacional laguna de la restinga se caracteriza por su vegetación llena de cactus columnares y su contraste exuberante de desierto cuevas cerros y bosque hoy tuvimos la oportunidad de navegar desde playa el yaque hacia otra de las islas que conforman nueva esparta vamos para la isla de coche está a 15 minutos en frente del yaque donde todo el mundo hace caixa la isla de coche es un lugar afrodisíaco con vegetación escasa y eminentemente serófila su nombre coche viene de un término indígena que significa venado que al parecer era un animal muy abundante antes de la llegada de los conquistadores la estructura fue un limoncito Cuando hay viento, la isla tiene playas idóneas y de fama mundial para practicar, tanto para expertos como para principiantes. En el yaque hay muy buenas escuelas de windsurf y kitesurf, que muchas veces vienen hasta coche para enseñar estos deportes. Pero cuando no hay suficiente viento, se pueden alquilar motos de agua, motocicletas de cuatro ruedas, kayaks y bicicletas. Como dicen aquí, de pana esto es otro nivel. La mayoría de sus habitantes viven de la pesca artesanal, que a veces se envía fresca a tierra firme, o bien, se salan las salinas para su conservación. Las salinas o ruinas rosadas han sido por muchos siglos un gran recurso natural por la calidad de su sal. El color rosa es por el tema del yodo y el azufre, combinado con la lluvia. A los 25 días, como que agarra este color rosa. Coche es un lugar muy bonito, muy exótico. Me gusta mucho el contraste de colores de sus aguas claras con azules intensos y tonos turquesa. Son arenas blancas y salinas rosadas. El verde es sus palmeras. Es un paraíso tropical. La mejor parte comienza cuando se activa el viento. Lugares como Coche, el Yaque, la Restigna, el Manglillo y otros más se convierten en parques de diversión naturales. Ahora vamos a disfrutar de los atletas del Team Furia sacándole provecho a este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!